Mi nombre es Ricardo Saldaña Voy a entonar una canción Se titula Mi Razón de Ser De la banda MS Para todos ustedes Para todas las muchachas bonitas Que están por ahí Tu cariño Contarme a alguien como tú Con esa sencillez Que te caracteriz Sin una tarea Nada fácil Porque tú eres Única Con veces a mi corazón Que te ame por completo Conquistas cada parte De mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida Tenga más sentido Haces que a diario Quiere estar contigo Tú eres como el agua Clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Que me hace soñar Y cada vez que me ve Y me pone a temblar Que me intimida Cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface Todos mis deseos En cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso Simplemente Si juntos nos ves Caminando de la mano Eres mi corazón Pero que sí Con mucho cariño Para todos ustedes Gracias Tú eres como el agua Clara que llueve del cielo Te quiero y te quiero Te quiero porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Que me hace soñar Y cada vez que me ve Si me pone a temblar Que me intimida Cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface Todo mis deseos En cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso Simplemente Si juntos nos ves Caminando de la mano Eres mi razón de ser Muchas gracias Gracias